En la vereda La Esperanza, zona rural del municipio de Cantagallo, se registró en horas de la madrugada de este lunes 25 de abril un doble asesinato en el que dos hombres resultaron víctimas de este hecho. Según información de testigos, hombres fuertemente armados llegaron al caserío de este sector rural dirigiéndose a la casa del presidente de Junta de Acción Comunal, identificado como Herminson Rivera, a quien al parecer sacaron junto a su cuñado José Obdulio Sánchez, asesinándolo sin importar el ruego de sus familiares. Se presume que en la zona delinquen disidencias de las FARC sobre este caso se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Magdalena Medio.